Santo Evangelio, viernes 19 de julio de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 12, versículos del primero al octavo Por aquel tiempo iba Jesús un sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al verlo, le dijeron Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Él les respondió No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los suyos, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición de los que no estaba permitido comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que el día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no son culpables? Pues yo os digo que hay aquí algo más grande que el templo. Si hubieras comprendido qué quiere decir, misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Gracias por ver el video.